Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del Bentley que no se puede comprar pero es también el más dulce y bueno como sabemos es una miel de edición especial que las personas más golosas van a saber apreciar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en el cuartel central de la marca Bentley Crew, o sea Reino Unido también existe espacio para otros productos completamente alejados del mundo motor y bueno, desde hace 5 años la marca automotriz británica se tomó bastante en serio el cuidado de sus empleados más diminutos los cuales fueron aumentando en cantidad y ahora son más de un millón de abejas obreras que convienen en el denominado centro de excelencia para la producción de miel y bueno, allí se dan cita un total de 17 colmenas de las cuales dos de ellas son las más especiales porque debido a su mayor antigüedad sobre el resto fueron elegidas para producir 500 tarros de la miel más distinguida de la marca Bentley la Black Edition Label y bueno, con esto la marca automotriz británica celebra la quinta cosecha de sus Bentley D unas abejas que también generaron otros 1000 tarros de miel común y corriente que son los cuales corresponden a los 15 panales y bueno, para ello fue de gran importancia la colaboración de Fakley Bees encargada de suministrar 400.000 nuevas abejas para así completar aquel millón al que se hace referencia en esta misma nota noticiosa y bueno, en palabras de Andreas Lig, quien es el miembro del Consejo de Producción de Bentley y estas son sus palabras al respecto nuestra colonia de abejas obreras ha demostrado un trabajo como nunca en el Centro de Excelencia para la Producción de Miel esta maravillosa iniciativa evidencia el enorme alcance de la estrategia de Bellón 100 de Bentley la cual prevé que el centro de Pins Lane sea aún más respetuoso con el medio ambiente además, apuntala el objetivo de la empresa es convertirse en líder en movilidad de lujo sostenible bueno, la automotriz británica asegura que para darle aquel toque a Bentley bastante distinguido su equipo diseño se puso manos a la obra para renovar el aspecto de los nuevos tarros aportándole un aspecto mucho más elegante y bueno, eso sí, quien quiera adquirir la Black Edition Label lo tendrá bastante difícil porque la miel será distinguida de la compañía la miel más distinguida de la empresa automotriz británica no va a estar a la venta sino que se va a distribuir en eventos seleccionados y en ocasiones especiales y bueno, esta quesita miel es tan exclusiva que ni la vendemos lo que haremos será regalarla en eventos de la empresa y en visita de clientes la donaremos a organizaciones benéficas y la entregaremos como parte de los programas y las competiciones de recompensa en los reconocimientos compañeros creemos que es una forma fantástica de que se hable de la importancia de la ecología y de estos pequeños polinizadores eso es lo que asegura Sebastián Bendorf quien es el director de planificación de producción en la marca Bentley bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao eso es lo que asegura de si requested eso es lo que dice es un relação y på ac �後 que los en